Desde la Policía Nacional se hace un llamado a los conductores de motos y vehículos públicos y particulares para que respeten las normas de tránsito y eviten accidentes que acaben con la vida de conductores y transeúntes. Los más recientes accidentes de tránsito registrados sobre la doble calzada, especialmente entre Tuluá y Zarzal, han generado preocupación entre las autoridades, pues sus orígenes han sido la imprudencia y el no respetar las señales de tránsito. Sí, hemos hecho diferentes campañas con las unidades de tránsito y transporte de la Policía Nacional, con las unidades de tránsito municipal, donde estamos haciendo campañas importantes sobre el tema de la velocidad. También en esas campañas se les está haciendo entrega a un casco nuevo, ellos entregan el casco que no cumple con las medidas técnicas y se les está entregando un casco el cual es el autorizado que cumple las normas técnicas. Entonces es importante la recomendación a la ciudadanía, compren los cascos que tienen la norma técnica para evitar esos inconvenientes, porque lo que se ve en los hechos, en los accidentes de tránsito es que no utilizan cascos reglamentarios y estos cascos que no son reglamentarios antes generan más lesiones a las personas. Frente al incremento en accidentes ya existe un plan especial por parte de las autoridades. Tenemos un plan hace un mes allá de las unidades de tránsito y transporte con el equipo que verifica la velocidad, eso lo tenemos en el sector de la doble calza, ya hay varios vehículos que se le han hecho sus comparendos y nosotros seguimos con las campañas importantes. Gracias. 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 Gracias.